No chinas, no chinas con Legalización, cannabis De calidad y barato Legalización, cannabis Basta de prohibición Legalización, cannabis De calidad y barato Legalización, cannabis Basta de prohibición ¡Sí, chavilla, no, no! ¡Sí, chavilla, no! Legalización, cannabis De calidad y barato Legalización, cannabis Basta de prohibición Legalización, cannabis De calidad y barato Legalización, cannabis Basta de prohibición ¡Sí, chavilla, no! Cannabis, cannabis Legalización, cannabis De calidad y barato ¡Vamos! ¡Buenos humos! ¡Ya se llega a la fiesta! ¡Me cago, amigo! ¡Qué rico! ¡Letoño rato! ¡Letoño rato! ¡Me cago, amigo! ¡Buenos humos! ¡Vamos! ¡Buenos humos!